Ahora hemos cumplido uno de mis sueños es darle la vuelta a la Sierra de la Pila por la zona del Boquerón, Fuente de la Higuera, Peña Zafra y demás ahora nos dirigimos hacia la valla del campo por el segundo campo y en el segundo campo vequéis en los Proclicos Hell suelo No! ¡Suscríbete! Ahí al fondo está la bola para cerrar la pila. Y aún nos quedan 50 kilómetros para llegar a molinos. Llevamos 53 kilómetros. Vamos camino del Boquerón.